buenos días buenos días de vuelta quien nos está llevando la tristeza está duro esto ay dios nos falta como vamos a ver como unos 10 8 pulgadas más para que sean los 48 pulgadas o 4 pies como lo pueden llamar aquí trabajando con mi chalán que chalan aquí con mi carnal nada que carnal aquí con mi hermano nada que mi hermano aquí con mi ejemplar no 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 ni que me ejemplar mi segundo padre y chingándole como nos ha enseñado a mí mi viejón siempre trabajando siendo chingándole chingándole recio nos ha dejado un ejemplo ha dejado este hombre como ejemplar también aquí siempre trabajando junto junto con él aprendiendo un poco de de todo el trabajo en la piedrera con mi viejón y yo también pero aquí andamos que andamos chingándole chingándole recio siempre nos ha dejado un buen ejemplo mi viejón siempre siguiendo los pasos de él desde aquí ando junto con este carnal así que saludos ay nos vemos chingándole 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 ch